Cada día te amo más, cada día más y más Qué loco que me volverás, cada día un poco más Cada día te amo más, cada día más y más Quisiera ser tu prisionero, condename sin remisión Y amárrame con terciopelo, ten los lazos de tu amor Me tienes loco y no te miento, porque he perdido la razón De tal manera que hasta siento que me baila el corazón Cada día te amo más, cada día más y más Qué loco que me volverás, cada día un poco más Cada día te amo más, cada día más y más Si brillas fría el mundo entero, si lloras ya no brilla el sol Y si cantas voy de compañero, de tu voz el ecozor Y a veces cuando nos besamos, todo tiembla alrededor Estoy seguro que tú y yo inventamos, terremotos del amor Cada día te amo más, cada día más y más Qué loco que me volverás, cada día un poco más Cada día te amo más, cada día más y más Me tienes loco y no te miento, y por ti he perdido la razón De tal manera que hasta siento que me baila el corazón Cada día te amo más, cada día más y más Qué loco que me volverás, cada día un poco más Cada día te amo más, cada día un poco más Qué loco que me volverás, cada día más y más Cada día te amo más, cada día un poco más Qué loco que me volverás, cada día un poco más